Miren, no sepan que vista está de monstruo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Marlon HD y en el video de hoy estaremos hablando sobre Fusterlandia. Ahora, se estarán preguntando, ¿qué es Fusterlandia? Pues, Fusterlandia es un proyecto comunitario desarrollado en la Jaimanita, en la Habana. Si quieren saber más sobre este tema, acompáñenme a dar este recorrido. Bueno, ahora sí comienza este recorrido por este barrio tan peculiar de Jaimanita. Quería comentarle que fue bautizada como Fusterlandia por un periodista estadounidense y por ese nombre ya todos conocen este sitio. Convertido desde hace 25 años en un proyecto comunitario transformador gracias al ingenio del artista cubano José Antonio Rodríguez Fuster. Fachadas, muros, bancos y paradas de ómnibus de este pintoresco barrio ubicado en el extremo más noroccidental de La Habana recuerdan el estilo que el arquitecto catalán Antonio Gaudí impregnó en Barcelona. Hasta este sitio apartado de la geografía habanera llegan diariamente decenas de turistas de diversos lugares del mundo. Con el interés de caminar por uno de los barrios más famosos de La Habana. Se trata de una opción absolutamente gratuita. Usted puede llegar a Jaimanita y desde que desciende del ómnibus interactúa con una impresionante galería comunitaria a cielo abierto donde José Antonio Rodríguez Fuster ha dejado su huella en las casas de vecinos, parques o en la posta del médico de la familia. Es un proyecto con influencia europea pero que indiscutiblemente desborda cubanía. No faltan esculturas y mosaicos con palmas, guajiros, con sombreros, árboles, gallos, deidades y banderas cubanas. Ahora sí, ya estoy listo para entrar en la casa Fuster. Es impresionante su trabajo. Cada detalle, las combinaciones de colores, losa por losa. Esto es maravilloso. Entonces vamos a entrar. La sensación de quien visita Fusterlandia es siempre una. En este barrio habanero cualquier cosa puede ser un lienzo para expresar las ideas de Fuster. Si bien Fuster reconoce que hay una fuerte influencia de Antonio Gaudí en su obra, asegura quien más despertó su atención el escultor rumano Constantin Brancusi, autor de tres importantes obras a la que Fuster rinde homenaje en Jaimanita. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.